Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series, Transformers 1, Optimus Prime, precisamente, y bueno, este es el primer, esta es la primera figura, precisamente, de la nueva película animada Transformers, Transformers 1, en versión de Studio Series y bueno, ahora, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, bueno, acá podemos ver precisamente una imagen promocional de este Optimus, bueno, aquí podemos verlo en su modo robot, en su modo alterno, aquí podemos ver una imagen pequeña de lo que es su empaque, su caja y bueno, podemos ver aquí el logo de la línea Studio Series, el logo oficial de la franquicia Transformers, el logo de la nueva película Transformers y el nombre de este personaje y bueno, bueno, acá podemos ver precisamente aquí a Optimus, al lado de su empaque de su caja y podemos ver aquí que una de sus manos puede ser reemplazada por esta, por esta hacha de color translúcido azul que ustedes pueden ver y bueno, bueno, acá podemos ver precisamente la parte posterior del empaque de la caja de esta figura y bueno, bueno, ya acá podemos verla en su modo alterno, el cual es un camión semirremolque ceibertroniano bueno y acá también podemos verlo en su modo robot con su hacha con su hacha translúcida azul colocada en su brazo derecho bueno y aquí podemos verlo tanto en su modo robot como en su modo alterno, en su modo vehículo bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao